Después de 38 años de la caída de nuestros hermanos combatientes, héroes y mártires de nuestra ciudad, el compañero Eddie Alonso Rivas, Lionel Guido y la compañera Juana Elena, el pueblo de Cébaco continúa recordándoles y los lleva en el corazón por su valentía el 19 de julio de 1979, después de querer persuadir a unos miembros de la Guardia Nacional de dejar sus armas, porque la paz ya se había logrado en nuestra Nicaragua. Por esa heroica y valiente actitud, fueron baleados por estos guardias quienes pretendían pasar por Cébaco dirigiéndose hacia Honduras, huyendo de tantos hechos descabellados que habían cometido, luego de que se lograra la liberación del país. Todo el pueblo se prepara para celebrar el primer aniversario de victoria popular. El 19 de julio es la gran celebración, el primer aniversario de nuestra revolución. Es fiesta, es compromiso, es fecha para avanzar, para seguir trabajando. Desde 1979 se recuerda y se visita el lugar donde cayeron los héroes de nuestro Cébaco, llevando ofrenda a florar hasta el sitio donde Eddie, Lionel, Juana y muchos héroes cebaqueños ofrendaron su vida a nuestra nación. La Alcaldía Municipal se hizo presente el día de hoy, así como cada año, a depositar ofrenda a nuestros héroes. El pueblo de Cébaco siempre recordará a nuestros héroes y mártires y les dirá hasta siempre hombres y mujeres valientes, jóvenes caídos de nuestro querido Cébaco, llevando y manteniendo en alto el legado histórico que nos han dejado. Con imágenes de Elton Sánchez, para siempre 19 les informó Silonen Palacios.